Ataca Nacional por la turista, la pelota al turista, la pelota para el Pumita, ataca Rodríguez, quiere meter el centro, la meta al área, no llega ni Teresa, tampoco llegaba Suárez por quemar el cabildo a Silvera, que no es pelotazo, yo creo que mínimo dos, uno o dos se van a adicionar, ataca Nacional, viene el Pumita, la bajó en el área, peligro, toca al medio, tira de esquina, tres minutos más, dice la Chaga, tres minutos más, hasta los 48 va el primer tiempo, córner, pero no estuvo ninguno creo en lo que va de la primera parte desde la derecha, desde la Delgado contra la Porta, y se indica que Nacional ha atacado mucho por el sector surdo y no tanto por la derecha con el Pumita, a ver qué pasa con esto, a buscar la pelota, viene Fahunde, viene a buscar también Cándido, a subir, a buscar el cabezazo, a buscar el testazo, va a la borda, va Coeno, espera Suárez en el área chica, atención al rebote, va Treza, va Nacional por arriba, por Carve, estamos, vamos a tocar el corto, no, Cándido deja Fahunde, va a meter el centro al 10, llegará con efecto, con Rosca, con Veneno, vino centro, la borró, gole, 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 gole ¡Qué testazo! ¡Qué testazo! En el primer palo, el zaguero que se mete entre todos los hombres de Peñarón para meter la cabeza, para meter en el arco del Arlón Porte a la pelota que le da la primera alegría de la tarde a los hinchas de Nacional que gritan, saltan, cantan, se abrazan en el parque, saltan, gritan y cantan en cualquier parte del país con Carver, por derecha Faúnde, metió en centro, en el primer palo, metió un cabezazo, bárbaro, pero bárbaro, bárbaro la borra para perforar el arco del Arlón, son unos 45 y medio, gol de Nacional, uno para el bolso, siempre para el cabonero Matías Aborda ¡Golazo de Córdoba! Me quedaba mirando para ver quién perdió la marca, en realidad nadie lo marcó, el más cercano era Milesi una libertad absoluta para que Aborda sacara el cabezazo y marcara el gol de apertura en el clásico cuando se iba el primer tiempo, cuando Nacional no había tenido corres de la derecha bueno, apareció Aborda, aprovechando las deficiencias defensivas y pone arriba a Nacional Amo y señor del primer tiempo, el equipo tricolor manejó la pelota, los tiempos, los espacios, el juego, el fútbol fue el que quiso, Peñarol esperaba dos minutos por la mejor noticia de la tarde que se terminara de una vez el primer tiempo, Aborda no lo dejó, entró, picó, metió el doble ritmo, frentazo y Nacional seguirá al vestuario, ganando este primer tiempo Fútbol por Carve Gana Nacional por... Se viene Ventancuro, se viene Rivero, artillería pesada arriba colocar a Ramos en casi siete minutos del segundo tiempo por Carve Gana Nacional por 1 a 0 lateral por derecha, aquí se puso el pumito, Viro para Suárez que lo aguanta hay tiro de izquierda Gana Nacional, Gana Nacional, Gana Nacional, Luis Suárez es un luchador Gana Nacional, Gana Nacional, Luis, Luis, Luis Alberto, Luis Alberto Suárez tenía que ser su tarde tenía que tener su gol en el gran parque simple en un clásico y vaya de qué manera la pusieron adelante remató izquierda, la aguantó, la acompañó con el cuerpo la midió miró el arco de Dawson a los siete minutos balinazo del luchador Gana Nacional rujo el parque por Carve qué golazo de Suárez Dawson la miró pasar, Dawson la miró un traro en el arco de las carones golazo de Suárez dos para Nacional el signo para Peñuel por Carve a la hora de competir golazo de Coro había una mochila había una historia había una tarde Suárez venía por tres meses este era el clásico de Nacional en el parque central y con Luis Suárez no podía estar ausente no podía fallar Suárez su instinto su olfato matador en el área lo hacen poner la firma en una tarde para la historia tenía que aparecer ese gol de Suárez sin la camiseta de Barcelona del Atlético sin la de Uruguay bueno fue con la de Nacional pero de esos goles típicos de Suárez que tanto hemos visto con otros colores hoy con la tricolor con la blanca de Nacional la volea perfecta en el ángulo derecho hoy lo disfruta Nacional en noviembre lo disfrutamos todos Fútbol por Carve ataca Peñoro viene centro de cabeza saca Coelho que se recuperó y pudo contra una cancha por derecha la pelota van tomando con el Pumita resta mal ahora el pecho lo pone Cristóforo balón del 5 quiere jugar por izquierda balón de Cristóforo van dejando la pelota para aquí el sector para Méndez que corre por la García metió para Ramos peligro ahí está Ramos el toque atrás la espera Vendancur de frente Lozano le va a pegar se la dejó mal Vendancur Lozano que enganchó dibujó Méndez al arco Peñarol ¡Gol! Peñarol 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 Kevin Mendes ¡Gol! De Peñarol Kevin Mendes señores a los 7 minutos del segundo tiempo la juega un de izquierda o derecha yo les decía que Vendancur se la había dado mal a Lozano que no se apuró que la aguantó que lo vio mejor a Kevin Mendes que lo único que hizo fue apuntar notablemente al arco de Rollete la pelota va en el poste izquierdo se mete en el arco de la Abón Porte descuenta Peñarol se mete en partido Peñarol en los 8 minutos del segundo tiempo 2 para Nacional 1 para Peñarol Kevin Mendes el autor de goles ¡Golazo! ¡Decoló! Lo primero positivo de Mendes una muy buena definición un remate que no llevaba violencia y por eso el enojo y el fastidio de Rollete pero si llevaba mucha dirección contra el palo llega el descuento de Peñarol cuando el clima sigue cada vez peor en la tribuna en un momento en un momento clave en un momento en el que Peñarol había hecho cambios ofensivos y se estiraba en la cancha antes que Nacional aprovechara esos espacios Peñarol encontró la jugada encontró el manejo y encontró la definición en una de sus pocas definiciones contra Rollete Kevin Mendes que no había jugado un buen partido remató notablemente al rincón para poner el descuento fútbol por Carve la pera Suárez arriba le pega el portero a saltar va Lucho por el balón allá va a marcar le saca muy bien de Silvera quedó el rebote para Carvallo Carvallo para Faúnez van con Suárez de primera con Carvallo le puede pegar la mente en el área y me tocó para Suárez de tres a Juntito la sacaron pelea tres a Trave balón de Nacional Cándido va a tirar ¡Gol! ¡Gol! ¡Nacional! 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 ¡Cambino Caminá! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional! no sé si para ligar pero me da la sensación de que sí de que esto se va terminando porque a los 30 minutos aparece Cándido con la de palo para rematar al post izquierdo cuando tocaba notable Suárez con Carvallo Carvallo con Treza que había con Suárez otra vez se entreveró peleó la pelota Treza que no da una por perdida y tras el rebote por ir por molestar por pequeriar le quedó a Cándido que enganchó con Zurda que hoy de volante llega el gol remató con derecha Nacional pone el tercero sigue explotando el gran parque se enteran tres para Nacional uno para Peñarol Amigo Cándido de los torrentones golazo de Códalo en un momento en un momento donde el partido podía salir para cualquier lado después del parate Nacional no se desconcentró siguió haciendo su juego siguió haciendo la suya siguió presionando manejó la pelota y mostró el desbarajuste futbolístico de Peñarol Cándido adentro del área se dio el lujo de pisarla con la pierna hábil y empujarla con la de palo marca la distancia que el partido tenía Nacional en cámara lenta fue todo en el área el taco de treza el enganche de Cándido antes la presión de Carvallo ante una mala salida de Peñarol fue todo lento pero fue todo perfecto para que Nacional vuelva a sacar los goles vuelva a estar a las puertas de un clásico que lo deja a Peñarol casi que sin nada en la temporada Fútbol por Carve